¡Aguanta! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡As! ¡Eh! ¡Uh! Ven aquí. Puede que sepa gestionarte a ti también. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jés! ¡Jés! ¡Jéssica! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué coño? Joder, 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 joder. Vamos. Vale. Vamos. 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 No. 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 Mierda. Mierda. Mierda, mierda. Jess. Jessica, ya voy. Jessica. 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 Oh, no. Michael. Yes. Oh, no. I'm sorry. Jessica. No. Oh, oh, oh. Jessica. No, Jessica. No, Jessica. ¡Jéssica! ¿Qué cojones? No, Jessica. Vale. Vale. Joder, venga, vamos, ven con papá. ¡No! ¡Mierda! Aquí está. ¿Qué? Vamos, vamos, pedazo de mierda. ¡Tengo que hacerlo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto?